La alianza arriba origina una acción colectiva, falla en el fondo, que el torneo del equipo de San Martín y lo paga caro. Atención a esto, penal contra Hober, situación para San Martín, va Hober, pero se luce Leao Gutrón y mantiene la postería en cero. Y atención con Preciado, hizo la de Messi, claro, no se cabía el defensor, después de Chile muy bien cruzado para el segundo gol de alianza. Después de la actuación de hoy, Preciado me parece que no va a perder la titularidad, respondió, le dieron el guante y se lo puso el colombiano. El partido estaba para alianza, dos a cero, y San Cuevas responde, Cantagena se trenzan, ambos a las duchas. Tarjeta roja, tarjeta de descrédito, no compras nada con ese cartón. Y luego, llegaría el tercero, Preciado y otra vez Gaby Costa. ¿Cómo funcionó esta dopla? Alianza arriba se lavaba la cara, jugaba de una manera que convencía a su gente. Pero San Martín reaccionó y aquí iba a estar el gol de descuento marcado por Velasco. El partido estaba 3 a 1 y ahora 3 a 2. Iberico había marcado para San Martín y luego Velasco. 3 a 2, y atención con esta, minuto 85. Mario del Sánchez toca atrás con Joder, que le pegas. Salva, alianza, que le tomó los pantalones en la mano. La última fue de esa, pero la gente, la gente ya no que pasa que viene. La última para San Martín va a ser esta. Increíblemente, no va a poder ser. ¿Qué pasó después del juego? ¿Qué pasó después del juego? No, 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 no. No puedo entender sus sentimientos, pero no, 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 no. Muy bien, vamos a Chiquelayo en donde Deportivo Municipal rescató un punto.